¡Hola! ¿Se acuerdan que hemos estado ya repasando el número 5? Que ya sabemos contar del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 dedos. Y ya también podemos reconocer en dónde esté el número 5. En este dibujo vas a colorear donde se encuentren todos los 5 de color rojo. ¿Sí? Fíjate muy bien. En el sol creo que está por ahí el 5. En la carretita y en las flores. Fíjate muy bien. Vas a identificar los números 5. No se te olvide. Y empiezas a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Que no se te olvide. Vamos a hacer el número 5 coloreando donde está. Búscalo bien.